Se cierra una puerta y se abre una ventana. En Nova Ventana somos especialistas en aluminio, PVC, maderas y todos los accesorios. Bueno, aislamiento térmico que nos ayuda al ahorro de energía, aislamiento acústico para el ruido y como novedad, para protegernos de los mosquitos, tenemos mosquiteras pisadas de fácil instalación. Tenemos personal muy cualificado para darle un servicio excelente y toda una gran calidad. Pregúntenos sin compromiso, estamos en el Polígono Industrial La Armita, calle Níquel, número 1, Marbella, teléfono 952-004510.